señores preparados porque estamos llegando a la zona de explosión esto que estáis viendo por pantalla es la volatilidad implícita de bitcoin en un gráfico semanal y como estáis viendo por pantalla desde los últimos movimientos que hemos tenido máximos que han hecho muy buenos picos en el mercado de volatilidad esta volatilidad recuerdo implica tanto hacia arriba como hacia abajo estas últimas semanas meses ha estado bajando rápidamente esta volatilidad ahora mismo en estos momentos y como podéis ver por pantalla señores estamos cerca de esta franja amarilla que tenemos llamada como explosión y de las vale porque es esto porque señores si nos remontamos a toda la historia de bitcoin que se ha encontrado cada vez que hemos llegado a esta franja amarilla y lo podéis ver por pantalla el salto que ha pegado bitcoin ha sido increíble tanto para abajo como para arriba en estos movimientos tan volatiles que podéis llegar a ver por pantalla los cuales iniciaban los últimos dos movimientos más importantes que hemos tenido para bitcoin y las últimas subidas y es que ahora mismo obviamente no estamos cerca de mínimos no es que nos encontremos en una zona en la que sí o sí vaya a saltar pero estamos en una franja en la que muy pocas veces suele estar muy cerquita de esta volatilidad implícita tan baja y es que para que entendamos cómo funcionan estos momentos esta volatilidad de la que estamos hablando simplemente mirar por pantalla cómo se habría comportado en otras ocasiones volatilidad en un gráfico de una semana cuando no tenemos absolutamente nada siempre se debe ser movimientos en los que se quedan muy quietos eso sí es verdad y que de normal suele después de ello tener un movimiento exponencial un movimiento de estos fuertes también os voy a decir una cosa estadísticamente hablando casi siempre ha sido hacia arriba y ya lo habíamos hablado en otros post a lo largo de todo el canal porque este indicador no es que haya salido ahora mismo pero nos encontramos veis lo hay justo en poca volatilidad al igual que nos encontramos en las otras dos ocasiones antes de empezar un bull run este indicador lo hemos traído muchas veces ya al canal y ha pasado que hay un 75% ya de probabilidades confirmadas en comparación a los sucesos anteriores que hemos tenido de que cuando tenemos poca volatilidad el precio se dispara al alza obviamente esta probabilidad es una probabilidad a secas estadística puede cambiar podemos tener alguna bajada muy volátil pero señores nos barajamos en lo que hemos estado viendo de normal entender que la poca volatilidad el aburrimiento el hacer que el precio no haga absolutamente nada de normal son características de las acumulaciones y porque están buscando las acumulaciones este tipo de comportamientos para que la gente sobre piense para que la gente de vueltas a lo que está ocurriendo con el precio y no piense de una manera razonable y ahí es donde entra la psicología os quiero recordar que las anteriores veces que hemos estado con estos volúmenes tampoco anormales esta volatilidad la cual es totalmente anormal número uno es cuando nos encontramos en los mínimos históricos en la zona de los 16 mil dólares cuando nos encontramos en noviembre de 2020 en esta zona antes de lanzarnos en ese bull ram que tuvimos y obviamente las dos anteriores en anterior halving número uno también en el suelo al igual que con esos 16 mil dólares hace ya un añito y también aquí está la única vez que ha sido negativa esa vez que estáis viendo ahí por pantalla ha sido la única vez en la historia en la que después de tener una volatilidad extremadamente baja hemos caído en este caso una caída de más de un 50 por ciento pero al igual que una caída del 50 por ciento las subidas que habríamos tenido en comparación han sido totalmente astronómicas las podemos ver con las comparativas de todas las que hemos tenido anteriormente en estos momentos como ya estamos hablando la volatilidad es muy baja pero no es tan 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 baja como en esas ocasiones como hemos mostrado en el gráfico al principio estamos una zona de explosión una zona en la que el precio ha estado lateralizando y ralentizando se durante mucho tiempo y que lo más probable es que tengamos momento muy cerca para llegar a zonas de más de mínimos de volatilidad tendríamos que hacer algo por el estilo como lo que se ve por pantalla cuando estamos a los 16 mil dólares estar prácticamente un mes y medio dos meses con movimientos de un 345 por ciento del precio de bitcoin lo cual ahora mismo sorprendería absolutamente todo el mundo pero el día de hoy volvemos y vamos a seguir hablando de bitcoin ahora ya hemos hablado de que estamos en un momento en el que va a explotar el precio no sabemos si esta semana pero desde luego en junio las probabilidades son de que tengamos un movimiento muy elevado por parte de bitcoin ahora mismo que es lo que nos estamos encontrando en bitcoin tuvo una pequeña caída al cierre del mercado el día viernes hemos tenido una caída y nos ha dejado la zona de los 69 mil 500 recordamos e importante para todas las personas que están desde casa seguimos lateralizando por encima de la caja amarilla como estáis viendo la zona de la caja amarilla nos indicaría el área de valor importante de todo el movimiento que hemos tenido y por ahora simplemente estamos lateralizando entre estas dos zonas pero sobre todo e importante lateralizando por encima de estos niveles con poca volatilidad como estamos viendo ahora ya que sabemos todo esto y que todavía no corremos peligro porque recordar que el precio de bitcoin corra peligro sería perder la zona de los 66 mil dólares si pierde esos niveles ahí si estamos corriendo peligro porque lo normal sería de rellenar las velas que se nos habrían quedado por la parte baja lo cual indicaría otra caída de otros cuantos miles de dólares pero por ahora ese no es el caso que es lo que estamos teniendo con estos últimos movimientos porque ahora mismo están entrando bastante fuerte los etf estamos hablando de que con los etf está entrando la cme hablamos de esto en el anterior vídeo pero justo cuando subía el vídeo había una nueva actualización de fin de semana de cuando acaba ya la semana y sacaban nuevos datos nuevos récords en estos momentos como estáis viendo por pantalla señores los récords se habían llegado a 18 mil millones de dólares en corto yo si me preguntáis personalmente qué es lo que creo que es lo que está pasando aquí lo comenté en el anterior vídeo y la gran mayoría probablemente de todos estos cortos sean por eso son coberturas quiere decir comprar en el etf de bitcoin a spot y venden en el cme a futuros así consigo una especie de jets y se llevan los diferentes premiums que se pueden llegar a obtener las diferentes ventajas entre unos y otros con esto mucho cuidado porque estoy viendo por twitter a diferentes influencers angloparlantes o cualquier otro tipo de persona que sea este gráfico instando a las personas a hacerte un por cien en largo para intentar liquidar a las instituciones para intentar sacarlas del mercado para intentar hacer lo que está pasando con game stop señores el caso es muy diferente bajo ningún concepto pasaría lo mismo con game stop porque estas posiciones señores liquidarlas es complicado y aunque las liquides no va a perder dinero el market maker porque porque a la vez que estamos teniendo número uno estos cortos tan tan elevados que serían máximos históricos vemos como por pantalla esta última semana señores mirar lo que hemos tenido el etf de bitcoin a spot ha comprado muchísimo no te diría que es una compra récord pero desde luego teniendo en cuenta que hacía ya meses que no veíamos unas compras tan grandes es muy positivo estamos teniendo en estos momentos dos mil millones de dólares de compras por parte de los 7 de facebook en una única semana estos son compras netas quiere decir después de restar las ventas que estaremos teniendo por parte de grayscale que en estos momentos ha parado de vender por eso estamos teniendo la cme tan en corto lo único que están haciendo son coberturas estos dos mil millones tan grandes que habrían estado abriendo durante los últimos días con ellos señores mucho cuidado a quien seguís a quien hacéis caso porque lo he visto ya en twitter a unos cuantos angloparlantes hablando de intentar hacer una especie de game stop pero a bitcoin no es posible ya os lo digo yo por adelantado solamente están haciendo coberturas a todos estos largos que están abriendo nuevos lo cual ahora hablando y siendo sinceros que haya habido dos mil millones de compras en un momento en el que hemos estado totalmente laterales es una buenísima señal señores decirme que se les ha perdido aquí a los etf de bitcoin para que quieran comprar en esta zona casi en máximos en la zona de los 69 mil 500 dos mil millones de dólares y no solamente eso sino que lo habrían hecho de una manera tan meticulosa y tan perfecta de que han comprado dos mil millones de dólares que es una pasta nadie lo puede llegar a negar y que en ningún momento el precio se haya movido han estado haciendo compras muy pequeñitas poco a poco para ir cada vez acumulando más dinero yo todo lo que va haciendo compras lo valoro desde el canal quiero decir compras a spot son buenas señores lo recordamos y para que no se lo olvide nadie si nosotros lo único que estamos teniendo son compras 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 a spot en todo momento lo que va a hacer es que el precio acabe subiendo estamos viendo por un lado como hemos visto hace un segundo que han comprado dos mil millones esta semana pero es que lo que vamos en esta semana vemos como los morados han estado comprando es algo que ya sabíamos que las ballenas que son estos amiguitos de aquí que mueven órdenes de 100 mil a un millón de dólares desde inicios de hace dos semanas mirar lo que han estado haciendo desde la parte baja hasta la parte alta han subido mientras el resto de órdenes han hecho justo lo contrario estamos teniendo una divergencia gigantesca entre ballenas y retails y ya sabéis cómo acaba eso siempre acaba del lado de las ballenas no hace falta que lo digamos más veces no hace falta ser ingeniero de ningún tipo de cosas pero mira lo que habría pasado este últimas últimas horas de domingo primeras horas de lunes en el que las ballenas habrían decidido que en esta lateralización en el que el precio se ha movido 200 dólares de nada es un buen momento para comprar a saco estamos viendo que por un lado están comprando absolutamente a saco mientras que por el otro lado todos los retails siguen con la idea de que es buena idea vender llamarme loco este indicador lo llevamos viendo muchos meses no es la primera vez que vemos este indicador es más el indicador lo llevamos trayendo prácticamente desde que mostraba divergencias aquí recordáis lo que pasaba aquí yo os hago un poco de memoria si queréis ir al vídeo en el que estábamos hablando de ese momento cuando nos encontramos en la zona de los 44 38.500 vamos a hacer una franja bastante grande lo que estábamos teniendo es una divergencia gigantesca entre retails y ballenas quiere decir las ballenas estaban comprando un montón mientras que los retails poco a poco iban vendiendo lo poco que les quedaba del apartado de spot y sabéis qué es lo que pasó señores que las ballenas volvieron a ganar el movimiento y el precio subió desde los 38 hasta los 74 mil dólares un poco más y se hacen un por dos como ya sabéis las ballenas de normal suelen tener información privilegiada número uno y número dos más fuerza en el mercado ahora estamos teniendo exactamente lo mismo desde hace dos semanas señores desde que empezamos esta primera fase de la lateralización que tenemos por encima de la franja amarilla las ballenas han estado comprando en todo momento esa línea morada que estamos viendo mientras que los retails poco a poco han estado vendiendo lo poco que les queda del spot volvemos a las mismas fases y sinceramente si tuviese que apostar por alguien apostaría siempre y todas las veces por las ballenas y es que si ya cogemos y nos ponemos a hablar de análisis técnico señores no hay que ser una ballena para entender lo que está pasando a nivel de análisis técnico las ballenas lo están viendo la cosa es lo estáis viendo vosotros ahora mismo nos encontramos en una lateralización que estaría culminando como una acumulación ha tenido su desviación por la parte alta habría conseguido reingresar con fuerza y habría conseguido atravesar la zona media y no solamente atravesado la zona media sino que se ha quedado lateralizando por encima de la zona media estos señores en toda regla es una análisis técnico en el cual lo único que nos está mostrando el precio de bitcoin es fortaleza es una acumulación las ballenas ya lo están viendo y por alguna razón del mundo los retails en una zona de soporte están decidiendo que es buena idea vender con esto dicho vamos a ir con los últimos dos indicadores cuestión que mostrar que también van a hablar del spot y van a hablar de los futuros pero muchas gracias a toda la gente que me está viendo que como veis no estamos en el setup de siempre no estamos en las condiciones de siempre y no todo se ve igual y aún así os estáis pasando a dejar vuestro like y vuestro comentario agradeciendo el contenido en este caso señores ya lo comenté hace un tiempo me había ido yo una semanita a coger algo de pilas pero eso no significa que os vaya a dejar yo sin ningún tipo de vídeo en estos momentos no os preocupéis vamos a seguir teniendo vídeos la cosa es que algún día pues oye seguro que se nos va a pasar con esto señores a toda la gente que siga apoyando incluso con estas condiciones que no serían la misma calidad a la que soléis estar acostumbrados muchísimas gracias y como no si os gusta el contenido dejadme un pedazo de like ahora ya sí que sí ya hablando vayamos un poquito a hablar de lo que tenemos por pantalla lo que estáis viendo es el precio de bitcoin en blanco y la cantidad de bitcoins compradas por parte de las ballenas a ver ballenas no serían tiburones en este caso que es lo que estamos viendo señores que a partir del inicio de la lateralización esto ha pegado un zambombazo hacia la parte de arriba sobre todo las ballenas entre 100 y 1000 btcs os traigo esto al final y no lo he traído al principio aunque parece súper importante porque sinceramente me gustaría saber cómo van cómo están funcionando todo este tipo de carteras aquí puede llegar a ver algo de información sesgada por eso no quiero traerlo como algo súper increíble como señores de 100 a 1000 btcs están comprando una barbaridad han pasado de 3300 millones a 3600 millones tampoco hay que verlo así pero eso no quita que aquí haya habido diferentes cantidades de compras en esta última lateralización y para terminar vamos a ir en este caso con los futuros vamos a ir con el open interest y veamos lo que está pasando por pantalla todo el mundo recuerda que este último movimiento que estábamos hablando había un open interest increíblemente alto que se estaría abriendo durante los últimos días os acordáis de esto no cuando estuvimos en la zona de los 71 mil dólares el open interest el apalancamiento para que no lo sepa la cantidad de contratos totales que nos encontramos en los futuros era extremadamente alta y daba un poquito de miedo mirar la curvatura que habría estado cogiendo aquí los últimos días ahora qué es lo que ha pasado con todo esto como hemos dicho el día viernes a finalizar el día habría habido una caída bastante importante de la cual bitcoin y el resto de altcoins no se habría recuperado aún sobre todo el castañazo habría sido principalmente para las altcoins que no se habrían recuperado y qué es lo que pasaba yo creo que lo estáis viendo por pantalla señores que el principal afectado lo que principalmente se estaría buscando con este movimiento era liquidar largos con este último movimiento una caída de un 2 3 4 por ciento habrían hecho que en bitcoin se liquidasen cientos de millones de dólares en este caso casi llegamos a los mil millones y por el otro lado en las altcoins habrían hecho una absoluta matanza cuál es la mala noticia de todo esto señores cuál es lo que a mí me está llamando la atención pues yo creo que si hacemos mucho zoom lo podéis ver por pantalla en estos momentos señores después de haber liquidado a todos los largos que estaremos teniendo el precio ha estado lateralizando todo el fin de semana sin prácticamente haber ocurrido nada y en estas últimas horas desde que ha iniciado el domingo hasta ahora que nos encontramos a primera hora del lunes el open interest señores se habría totalmente desparado y como estáis viendo por pantalla prácticamente se encuentra en zona de máximos con lo cual vuelva a dar una advertencia desde aquí a todas las personas que están operando desde los futuros mucho cuidado volvemos a estar en zona de máximos al igual que cuando nos hemos encontrado en estas zonas lo que se suele llegar a ver y como se ha visto por pantalla son movimientos volátiles 2 3 4 por ciento y al igual que están pasando en estos momentos en bitcoin recordar que pueden llegar a pasar en el resto de cripto monedas en el resto de altcoins que han sido las que se han llevado un tortazo más alto podemos observar cómo estar neutrales en open interest estaría en esta zona de aquí en esta franja que es donde habríamos estado durante el último mes entero sin haber ningún tipo de movimiento por encima y que ahora nos encontramos bastante elevados con lo cual una baja del open interest a niveles normales del mes pasado podría ser totalmente normal y provocar tanto caídas como subidas porque son las dos las que afectan muy volátiles en una sola vela de más de un 5 por ciento pequeña actualización del día de hoy en este caso perdonar que haya fallado el vídeo aquí ya no puedo hacer mucho entonces lo que habéis visto sigue siendo igual los 7 efe siguen habiendo hecho lo que han hecho la cm todo exactamente igual y vamos a utilizar lo que habría pasado porque es que en el día de hoy lo que estamos viendo es que tenemos caídas en estos momentos por partes de bitcoin en este caso un 3 por ciento por parte de bitcoin y volvemos exactamente a las mismas el problema vuelven a ser las altcoins que en este caso como podemos llegar a ver el cero tendría caídas de incluso un 4 por ciento y algunas otras altcoins no lo estarían pasando bien por ahora qué es lo que tenemos a nivel de análisis técnico número uno seguimos por encima del cuadrado amarillo que tenemos aquí que sería el área de valor principal recordar que empezaríamos a correr algo de peligro algo de un retroceso más profundo de lo que nos gustaría en el momento que atravesa hace la zona de los 66 mil dólares si se pierde la zona de los 66 mil dólares entonces en esos momentos es cuando empezamos a pensar oye a lo mejor el retroceso se nos queda más profundo de lo que estábamos pensando con esto ya sabiéndolo recordar una cosa y es que la acumulación no se cancelaría no tendríamos una invalidación salvo que rompiese la zona de los mínimos la zona de los 61 mil dólares en estos momentos ethereum se encuentra en prácticamente la misma situación y es que estaría apoyándose y titubeando con la caja amarilla exactamente igual el bipoc que tiene bitcoin ahora mismo un poquito más de caída por parte de ethereum podría provocar que limpiase toda la vela que dejó cuando se sabía la noticia del etf de bitcoin por parte del spot y las barreras de bitcoin una pequeña actualización la barrera de los 72 mil dólares sigue activa en la parte alta al igual que ha estado en todas las anteriores ocasiones esto no ha desaparecido y podemos ver aquí como cuando la tocó fue suficiente para tirar el precio que si es lo que tenemos aún con todas estas caídas las ballenas siguen comprando seguimos teniendo compras por el apartado del spot así que siguen siendo buenas noticias ahora lo que estamos teniendo es un pequeño retroceso y más de uno pensaría vale todos estos movimientos que estamos teniendo esta última caída del 3% que estamos viendo con bitcoin que empieza a dar algo de miedo porque nos metemos en la caja amarilla de la que hemos estado hablando estos últimos días tienen que haber sido por el apalancamiento pues señores aquí tenemos el apalancamiento en estos momentos el apalancamiento aún con todas las caídas sigue máximo pero si es puede llegar a ver por pantalla si hemos tenido liquidaciones observar las velas como habrían ocurrido en el que tenemos grandes caídas de open interest pero rápidamente rebotes muy fuertes de open interest en estos momentos señores se podría estar hablando de que están intentando atrapar a los largos que cada vez abren más posiciones el resumen para el día de hoy ya que no nos vemos hasta el jueves y perdonar que esto sea así pero va a ser imposible que se grabe el día de mañana es que en estos momentos el open interest sigue en niveles súper altos con lo cual la volatilidad que estamos viendo justo ahora con estas caídas debido a apalancamiento que se ha visto en el mercado de los futuros van a continuar a lo largo de la semana lo bueno que tenemos es que aún estamos manteniendo esa caja amarilla que estamos viendo esa área de valor importante y número 2 que las ballenas en estos momentos siguen comprando el análisis en un gráfico diario no ha cambiado absolutamente nada da igual lo que tengamos de lateralización o de caídas seguimos en una acumulación quiere decir hasta que no perdamos la zona de los 61 mil 500 dólares esto no se habría roto en ningún caso sí que es verdad que si se pierde la caja amarilla mostraría más debilidad de la que nos gustaría y se podría empezar a esperar un retroceso perdonar que se ha ido la línea hasta la zona de los 63 mil 62 mil dólares lo que sería otra vez de nuevo la parte baja y que ya nos pondrían aprietos lo más normal o lo que me gustaría que pasase es que se siga manteniendo fortaleza en esta zona y que a partir de mañana empecemos a ver cómo el precio da la vuelta cuál es el problema lo que hemos visto al principio hay demasiado open interest hay demasiada gente para la abalancada de los futuros y esto podría llegar a provocar desviaciones al igual que las hemos tenido en otros momentos con movimientos muy volátiles de mechazos que duran muy poco tiempo porque porque hay que liquidar a la gente para el jueves no os preocupéis que os voy a traer un vídeo de por qué está subiendo bitcoin y las altcoins se están quedando tiradas no solamente eso sino que cada vez que sube bitcoin las altcoins siguen sin subir para que podáis entender lo que está pasando en estos momentos con el mercado nos vemos el jueves hasta la próxima